...campal que se vivió en el centro de Monte Grande, cuando básicamente dos empresas que lo que tienen que ver es de recolección básicamente de lo que es el aceite vegetal. ¿Para qué? Para reciclarla. Claro, lo que sucedió es que se invadieron las zonas porque básicamente estos dos grupos querían ir a un mismo local de comidas rápidas que frecuentemente da mucha de ese aceite vegetal. ¿Y qué ocurre? Empezaron a las trompadas, pero no solamente eso, sino que apedrearon una camioneta, también varios locales que resultaron con distintas... A ver, uno de ellos, para explicarlo bien, por ejemplo, le tiraron un piedrazo y le rompieron todo lo que tiene que ver con un vidrio de la puerta. Después en otro local tiraron otra piedra que terminó impactando en el mostrador del mismo cuando había gente adentro. Fue un caos lo que ocurrió por aproximadamente 15 minutos allí en el centro de Montegrande, al punto de que a una de las personas la terminan tirando al piso en el medio de la calle cuando estaba pasando una camioneta y no solamente le dieron patadas en lo que tiene que ver con su estómago, sino también en la cabeza. Y la camioneta, el conductor, se puso tan nervioso que iba para atrás, para adelante, y casi más lo atropella. 15 minutos de esta batalla campal que afortunadamente no terminó en tragedia porque llegó la policía y a partir de ahí estas personas se fueron del lugar corriendo claramente para no ser detenidos.